En la parroquia Santa María del Iguazú están trabajando en la organización para celebrar el Día de San Juan Bautista. Bueno, hay muchas actividades y sobre este tema hemos dialogado con el Padre Sergio. Invitamos a la comunidad de Monte Carlo en la fiesta tradicional de San Juan Bautista este sábado 24 con la bendición del fuego y después con todas las actividades que se están realizando para dicha fiesta. Se realizó un bono también de colaboración. El primer premio es 10.000 pesos y los cuatro premios restantes son un televisor de 34 pulgadas. El valor está a 150 pesos. Se va a sortear por la tómbola a las 10 de la noche y los números que no caen se realizarán por sistema de cédula para que los premios puedan retirarse. ¿A qué hora van a comenzar con las actividades? Comenzamos a las 20 horas después de la misa con la bendición del fuego. Y después los distintos juegos, actividades que se van a realizar ese día, el cruce de brasa, todos los juegos típicos de la fiesta de San Juan. ¿Cómo vive la comunidad religiosa de esta parroquia esta fecha especial? Es una fiesta importante acá en la parroquia Santa María del Iguazú. Viene desde hace muchísimos años realizando esta fiesta y la gente siempre se prepara para celebrar, para compartir en familia, para pasarla bien. Una fiesta importante, reconocida en nuestra parroquia. Les invitamos a todos para que puedan participar.